meter su mente y sus ganas en todo lo que ella quiera hacer y hacer que cobre el día supongo que es por esa razón que la dejo que me hable de cosas no puedo evitar pero preguntarme como sería el mundo a través de sus ojos abro mis ojos y me encuentro la cara de de Sayori llenando mi visión casi me caigo de la silla lo siento espera de hecho no lo siento de verdad porque te dormiste es su culpa por quedarte dormido así este no es el club de siestas bravo bravo nolan acaso nuestra escuela tiene un club de de siestas te estas quedando dormido tarde de nuevo o no? ay los videojuegos ahora que estas en el club vas a tener menos tiempo para el anime sabes? ay no vas a tener que acostumbrarte no digas eso no digas eso salta mira atrás de mi hombro para ver simbólica no escucho es verdad eso si si ah lo se ah 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 tiene una frase cuando dicen ya se ya se ah 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 siempre me estas cuidando ah 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 Me cago, soy caca. Dale. Ese es un problema. ¿Qué hay acerca de ti? Tú me cuidas más a mí mejor de lo que te cuidas a ti mismo. Aún te quedas dormida todos los días, ¿no es verdad? ¿Qué? No todos los días. Se ve como mexicano. Eso no es muy convencente. ¿Cuántos días de la semana pasada? Ay, levantaba tiempo. Eso es un secreto. ¡La sabía! ¡Vamos! Al menos déjame el beneficio de la duda. No puedo siquiera hacer eso. Mira Sayeli, está todo escrito encima tuya. ¿Eh? Sayeli, se mira alrededor. Se mira encima. ¿Cómo que estás escrito en mí? Claro que estás a apurar esta mañana. Mira, tu cabello está hacia todos lados. ¡Hostia! Corro a mis... Corro a mis dedos. Por el lado del cabello de Sayeli. Si, tratando de arreglarlo. De arreglarlo. Soy Barza, culión. Man. Mira, realmente tienes que empezar a cepillarte. Dilo como niño, man. Man. Mi pelo realmente es difícil de dejarlo bien. De verdad. Me dijeron que jugabas en la basura. Okidoki. ¿Quién dijo de él? ¿Quién? ¿Eh? Eddi. ¡Ay! ¡Ay, lo minimizaste! ¡Oscar! Del Okidoki. Amigo, sigue. No caeré por eso. No caeré por eso. Era un bait. Sí. Hay más de tías que sólo el caballo. Ando cochila. Por ejemplo, a conocer tu cepillo no está derecho tampoco. Y está esa mancha de pasta de dientes en tu cuello ahí mismo. Cochina. Trato de limpiar la mancha con video. Soy una cochina. Pero nadie se daría cuenta de eso. Por supuesto que lo harían. Nadie te lo va a decir porque no quieren hacerte sentir mal. Afortunadamente, a mí no me importa eso. Recién hicimos el primero Gabriel Kane. Ah, sé que son múltiples. Gracias por ver el spoiler. ¡Ey, pesatito! ¿En qué poema vas? Lo mismo, Juan. No le dan a los spoilerinos. No le dan a los spoilerinos, amigo. Cierra la stream. Se acabó. Y no miran, así que era chévere. El de ellos usaría esta mancha de Wax en tu bolero. Talón. Mejor que él y Penoja. Jale estuviera acá. Jale está en las perras con la plata que ganó. ¿En serio? Se fue de Maraca. Se fue de Maraca. La Wax. ¡Zorra! Dale. Está corriendo con chata. Ni siquiera mantienes tu blazer... Con la Wax. Ni siquiera mantienes tu blazer bien abotonado. ¿En serio, Sayori? ¿Por qué crees que aún no tienes un novio? ¿Eh? No, no, no. Eso es súper pesado. Perdona, pero me lo agradecerás después. Empiezo a botonar sus blazers desde el fondo. Una vez que veas que tan bien se ve, cambia tu manera de pensar. ¡Chama! ¿Acepta el camino? Ah, pensé que estaba descalzo. ¿Cómo te ves pelado? Esto es divertido. ¡Pelao! ¿Qué es? Bueno... Estaba pensando lo raro que es tener un amigo que haga estas cosas. ¿Eh? ¡Qué amable! ¿Quién puso? Jakeyotv se parte los dedos haciendo espirrateros y ustedes sacan mamíos haciendo... ¡Tacochina! ¡No, no digas eso! Me hace sentir raro acerca de esta. Estúpido. Está bien, eso sí. Estoy feliz que estemos así. ¿Tú no? ¿Qué pasa? El Oscar tiene que llamar al caminón. ¡Bueno! Bueno, excelente. Supongo. ¡Ey! ¡Ten cuidado! El botón se podría salir. Yo creo que no aprovecha su potencial. De hecho, es por eso. ¿Por qué esto es tan difícil de cerrar? Yo estoy diciendo... Tengo problemas para cerrar el botón que está cerca de su pecho. ¿Esta cosa siquiera te entra bien? ¿Por qué solo se ríe? ¿Por qué solo se ríe? Lo hacía cuando lo compré. ¡Ah! Si te lo había cerrado alguna vez, te lo habías dado cuenta antes de que ya no te entra. ¿De qué te ríes? ¿Eso significa que mis tetitas crecieron de nuevo? ¡Tetitas! Era así mis pechos. Sí, mis pechos. ¡Cochino! ¡Cochino! ¡Mis tetitas! ¡Bueno! ¡Bueno, excelente! ¡Bueno, excelente! ¡No digas eso! ¡Tan fuertes! ¡Yo estoy en el personaje! ¡Cochino! ¡Me imagino abrochándole con la cara de bueno! ¡Sí! ¡Muy! ¡Así va la lengua para arriba! ¡Dale, Oscar! ¡Ah, como sea! Ahora te ves mucho mejor. Así que... ¡Ah! ¿Podés ser tan extraño ver el blazer de Sayori tan abotonado como está? ¡Ah! 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 ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! Sayori rápidamente se desbotona su blazer una vez más. ¡Uff! ¡Eso está mucho mejor! Sayori saca sus brazos hacia afuera y los mueve alrededor. ¡Ah! Entonces, si lo mantengo desarrechado no voy a tener un novio. ¿Es así? ¿Qué clase de lógica es esa? ¡Maraca! ¡Corta, corta! ¿Es que me tratáis de maraca, Bastián? ¿Y por qué lo dices como si eso fuera algo bueno? Porque... Si tuviera un novio, entonces él no te dejaría hacer las cosas así. Cosas como él. Cosas como él. Y tú te preocupas más que yo de nadie. Así que... Por eso lo mantengo desarrechado. Para de decir esas cosas tan embarazosas. Maraca. ¿Eh? Maraca de Juan. ¿Soy lo mozo? Sí. Chao. No le dije antes. No le dije nada embarazoso. ¡Geez! ¿Qué manche da? Bueno, como sea. Solo consiguen tratar de despertarte un poquito más temprano. Solo si tú te preocupas de irte a la cama antes. Igual mi bizcocho de maría. Está bien, está bien. Es un trato. ¡Santido! 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 ¿Por qué tan solo? Hola, Juan. Que eligieron... No tan solo, Juan. Creo que somos mejores en preocuparnos de nosotros mismos que de cada uno. Claro, ¿por qué tan solo? Ay, yo de estos restos. Están hablando. Sí. Supongo que sí. Entonces, quizás tú deberías venir a despertarme en las mañanas. ¡Chass! Te estás haciendo de nuevo, Capitán. ¡Sacaré! ¡Ahhh! ¡Pero esa vez era una broma! Mira, Julio. Es imposible entender contigo algunas veces. ¡Ok! ¡Todos! ¡Eh! Nos pegamos al marzo monólogos, güey. ¡Sabe la mano! ¡Sabe la mano! Mónica, inmediatamente nos llama. ¿Por qué no compartimos nuestros poemas que escribimos ahora? Vamos a tener un marzo monólogo. ¡Yay! Oscar, no puedes esperar a leer el tuyo. Ah, sí, igualmente. Mónica Craig, así. Fallé, soy muy entusiasta. Pero Sayori... Aún, como que... Felizmente sacó su poema. A todo esto, ¿recuerdas escribir el poema anoche? Ustedes, ¿o no? En plural, pues. Amigo, güey. Ah, no. Pero nada, sí. A ver. Sí. Es que... Yo soy la Sayori y F.N. Kane. Solo el que Oscar me la roba. De repente me dice la... Sí, se equivocan. Sí, el campeonato es Sayori, el Oscar es el Selfie Surf. El Jorge es la Loli, la Natsuki, yo soy Yuri y la Monica. Eh, él tiene dos papeles, por. Muy bacán. Faltó Carlos Alberto. ¡Faltó uno, por! ¡Faltó Carlos Alberto! ¡Hijo de la perra! ¡Hijo de la perra! ¡Anda corriendo con chala! ¡Anda corriendo con la chala, cuyo! Mi relajo termina. No puedo creer que accedí a hacer algo tan embarazoso. No podía encontrar mucha inspiración. Y nunca había hecho esto antes. Bueno, ah bueno. 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 Ahora que todos están listos, ¿por qué no encontramos algo para compartir? O sea, ¿concuerdas a alguien para compartir? Alguien sí. ¡No puedo esperar! Sayori, el Camelka entusiáticamente ha sacado sus poemas. Sayori... Oh hermano, están diciendo... O sea, están diciendo aquí en el chat que tú eres la trash, tío. ¡Ey, Dios! Salen, ¡tá! ¿Será? Sayori... No, y el Erpen Kane dijo lo mismo. La color... Tiene mal su... Pero si a mí me gusta la... La de... Igual a Jorge le gusta la de pelo morado. Si solo quiere Coca-Cola Loli porque Jorge es un debe. Sayori... El de Sayori está aquí en una... Hoja... Media... Rota. Rota. Con un poco sacado de... Un notebook... De un... De un cuadernillo. De un cuadernillo. ¿Cómo se llama Spyro? Se entiende. Un cuadernillo con... 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 Con los pirales. Con los pirales. Mónica escribió en su... En su... En su libro de composición. Se puede ver... La hermosa... Eh... Letra de Mónica. Desde donde la veía. Ay, el Erpen Kane le gusta la prostituta. ¿De cuál? La de pelo morado. Esa no... Si no es la prostituta, güey. Es la señorita. Ya sigamos. La prostituta de la Mónica. Las Tsuki y Yuri... Las Tsuki y Yuri también se sacan sin muchas ganas. Eh... Se acercan a sus mochilas. Hago lo mismo yo. Pero... Ya. Poema time... Aquel día por time. Claro, eh. Mirá. Yo les recomiendo que lean los poemas y analizan. Ya, aquí está mal todo el ranking. Bueno, po. Who shall I show my poem? Actualmente estoy yo. Pero vos no jugáis, po. Ya, yo recuerdo. Ya, yo recuerdo. Tú. Tú elegí primero. ¿A quién le mostramos el poema? Sí, po. Pero igual leí el de ellos. Ya, ya. Yo cojo. Tú cogí. Me cagaron. Me cagaron. Usemos el ranking de Smash Chile, vos. ¿Quién será? ¿Los buenos buenos o el malo culiao? Pero somos buenos. No somos buenos, Oscar. Volvimos a ser vistiers. Hay gente que sí que son mejores que nosotros. Ya, weón. Me elige. Me cagó. Ya, cabrón. Ya, cabrón. ¿Por qué? Me cagó. Le dije a nosotros que estaba interesado en su poema. En su poema es allá. Como que puta, Bastián. Es probable que solo justo que yo comparta el mío primero. Bueno. Sí, de eso... Es lo que esperaba del incómodo. Ah, de lo que esperaba del incómodo. ¿Por qué leí tan rápido? Y la tía no lo leía así. Es que... Es que está la presión. Es que voy a ver. 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 Está la presión. Es un poco. Deje de la piola. Eso es un poco directo. Bueno. Permíteme, o perdóname. Bueno. Eh... Pero vos ves un dere. Ah, ya. Eh... Entonces no puedo. Es como que fuera algo malo. Es como que fuera algo malo. Es como que fuera va a ser malo. Dale. Bueno. Eso es lo que... No traía ninguna emoción. No traía ninguna emoción. Evoke, eh. Como... Evocar. Evocar. Así que, básicamente. No es tan tierno para tu gusto. No es tan tierno para tu gusto. Eh... ¿Tú quieres...?